Manuel Salvador Ramírez Mejía y Rosa Rebeca fueron víctimas de robo con intimidación de un trío de sujetos que a bordo de motos y con cuchillo en mano y dos pistolas de juguetes despojaban a sus presas de teléfonos celulares, entre otros objetos. A la hora de la detención nosotros logramos ocupar cinco celulares y una tablet, así como también dos armas tipo pistolas de juguetes, las cuales también utilizaban para eso. Es decir, en medio de la noche la persona no podía distinguir si era verdadera o falsa. A través de las investigaciones de la policía se logró la detención de Iván Francisco Centeno Pérez, originario de la vía 12 de mayo, Ronald Ramón Quiroz Nicaragua del barrio San Francisco y Saúl Antonio Vega Hernández de la Reforma, quienes manifestaron que son inocentes de los delitos señalados. No hay verdad. Llegaron al bar no estaba asomando, tranquilo. Es que no la ven, no la teme, no tengo problemas por eso. Por mí no hay ningún problema. La policía de Masaya presentó a Luis Galán, al que se le encontró marihuana. Investigaciones realizadas determinan que es vendedor del estupefaciente. La hierba prohibida se le halló después que se hizo un allanamiento en su casa de habitación, ubicada en Lindirí, sector El Guanacaste. Incautar la cantidad de 111.1 gramos de marihuana, así como también de 1.040 Córdoba y una serie de bolsas también, donde estaban haciendo los allanamientos para la venta de esta droga. La policía de la ciudad de Las Flores pide a la población, si han sido víctimas de estos sujetos y los reconocen, pueden visitar la delegación del orden público a interponer la denuncia y de esta manera contribuir a una Navidad segura. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias!